Estamos ahora de tema, nos vamos a tomar contacto ahora con Gualeguaychú. Estamos ya en comunicación telefónica con Carlos Damasco, es candidato de la lista roja, candidato para ocupar la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú. Este próximo martes, 26 de octubre, habrá justamente una asamblea ordinaria para renovar los consejeros. Y la oportunidad, la particularidad que tendrá en esta ocasión, es que por segunda vez en 70 años va a haber elecciones. Así que es un hecho histórico. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, bienvenido ahora a Litoral. Bueno, muy buenos días, Susana, para usted y para toda su teleaudiencia. Es así, ¿no? En 70 años, segunda vez que se intenta renovar los consejeros de esta cooperativa. ¿Por qué es importante que se renueve? Bueno, la realidad es que la cooperativa, sí, en 60 años va a ser la segunda vez que va a haber dos listas. Y es importante que se renueve, porque nosotros creemos que tiene que haber una alternancia entre los consejeros. Es malo cuando alguien se perpetúa en el poder, en los consejos, y no da lugar a que comience a entrar gente joven, con ganas de trabajar y de traer otras ideas. La verdad que nosotros somos un grupo de consejeros y asociados que ante la inacción y la falta de atención de este consejo actual, decidimos presentar una lista alternativa que se llama Lista Roja Renovación, que se basa en tres ejes fundamentales. ¿Cuáles son? En el eje institucional, el eje comunicacional y el eje de gestión. En el institucional, ¿cierto? Nosotros creemos, y así lo hicimos, la inclusión de mujeres en el consejo, que va a ser la primera vez en la vida de la cooperativa eléctrica. Si bien el recuerdo de la cooperativa eléctrica comenzó a funcionar el 1 de febrero del año 61, nunca estuvo integrado con ninguna mujer en su consejo. Mirá que bueno, que piensen en ese cambio. ¿Qué función tiene una cooperativa? A ver, para la gente que nos está mirando, ¿qué función tiene esta cooperativa? ¿Cómo está integrada? Entiendo que los socios son los usuarios de este servicio, pero tal vez no tengan la misma cantidad de usuarios que la cantidad de integrantes de la cooperativa, ¿verdad? No, te explico. La cooperativa de Gualeguaychú es una de las más importantes de la provincia, atrás de la cooperativa de Concordia y después de Nersa, ¿cierto? Está Nersa, la cooperativa de Concordia y la cooperativa de Gualeguaychú. Actualmente nosotros contamos con 42.000 medidores. Claro. Pero no todos los usuarios son accionistas de la cooperativa. O sea, nosotros tenemos un padrón muy viejo y estamos alrededor de 6.000 accionistas en la cooperativa. Es decir, que los que están autorizados a votar son los accionistas, no los usuarios. Claro, claro. Está bien. Pero lo que se está buscando justamente es la mayor participación, ¿no? Que sea más democrático todo. Nosotros lo que queremos, nuestra lista, es democratizar, transparentar, tener una mejor comunicación, un mejor feedback entre lo que es la cooperativa El Usuario y el Gualeguaychense y anulamos una cooperativa de puertas abiertas y receptivas a todos los problemas de la comunidad. La gente de Gualeguaychú, por ejemplo, que nos está mirando, ¿cuáles serían las principales acciones que se tomarían, por ejemplo, desde la lista roja para llevar más beneficios al usuario, al usuario del consumo, justamente? Bueno, a ver, prometer no podemos prometer nada. Lo que sí nosotros estamos dispuestos, como te decía, a trabajar en tres ejes. En el institucional hicimos lo que es la inclusión de las mujeres en el consejo, rotación y capacitación de los consejeros, integrar la cooperativa estratégicamente a otras instituciones y la apertura, nosotros consideramos que tenemos que incorporar a nuevos accionistas. Hace muchos años que desde la cooperativa no se meten acciones. Entonces, la única forma de que todos puedan participar es que todos, o sea, o la mayor cantidad de usuarios tengan acciones. De esa forma la vamos a democratizar. En el eje comunicacional, hacer una presencia, tener una presencia permanente en los medios, en las redes sociales, que el usuario, el consejero y el accionista tenga acceso libre a la información y un diálogo permanente con otras instituciones. Perfecto, Carlos. En el eje de gestión... Sí, 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 lo dejo terminar. En el eje de gestión, nosotros creemos que es necesaria una rotación e ingreso de asesores externos por concurso, un diálogo mancomunado con el trabajador, principalmente con el sindicato, y una elaboración y aplicación de un manual de procedimiento para lo que son las actividades de rotina. Está bien. Eso es lo que proponen. Bueno, el próximo 26, entonces, se realizará esta asamblea para renovar los asesores, los integrantes de esta cooperativa. Le agradezco mucho por la comunicación. Canal 9 Litoral va a seguir de cerca esta elección que va a ser histórica. Le agradezco por su tiempo y por haber participado de Ahora Litoral. Que tenga un buen día, Carlos. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición para cuando ustedes lo requieran. Y muchas gracias por habernos facilitado poder estar en comunicación con el pueblo de Bolívar. Muy bien, muchas gracias.